El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Finestrat ha anunciado la vuelta del Estiu Cultural a Finestrat, una serie de actividades y eventos durante los meses de julio y agosto para reanimar el turismo provincial y la relación entre pueblos. Desde este sábado 10 de julio se podrán disfrutar de conciertos, obras de teatro, películas y actividades para niños y adultos. El concejal de Cultura Héctor Baldó ha recalcado la importancia del día 24 de julio. Además, la clausura tendrá lugar en la Cala de Finestrat, con motivo de los 25 años de trayectoria de la agrupación coral de la localidad. El día 24, fin de semana del 24 y 25, que digamos que es el corazón del Estiu Cultural, las actividades centrales. Aquí posiblemente tengamos la joya de la corona, y es que el sábado 24 nos visitará la Orquesta de Lada Sinfónica. Es un concierto que ha requerido de una preparación diferente, hemos tenido que firmar, por ejemplo, convenio de colaboración con la fundacionada. Además, se busca impulsar el uso de ambas lenguas vinculares de la comunidad al público, a través de algunas actividades en valenciano, como obras cómicas. Y tendremos comedia en valencià. También hay que tener en cuenta, si hemos tenido en cuenta, el llegar a los niños y el llegar a los adultos, pues también llegar al público valenciano y al público en castellano. Este día tendremos Trio Faraona, que es de una compañía que es de Gomar Teatre, que la verdad es que es la primera vez que trabajemos con ellos, pero todas las referencias son súper positivas, y va a ser una sátira de situaciones muy valencianas, pues hacer una paella, la comunión del chiquet, toda esta parte y creo que gustará. Siguiendo las normativas actuales de sanidad, los aforos estarán limitados al 75%, permitiendo acoger a más de 150 personas al aire libre, junto con la normativa por parte del Ayuntamiento de llevar la mascarella en todo momento.